En el segmento de Erika Garibay, hablando de casas y muchos más, bien raíces y de todo. Así es que ya saben mis queridos amigos, vamos a repetir una vez más el teléfono de Erika Garibay. Pueden marcarle directamente al 714-349-7911, una vez más, 714, ese es el área, 349-7911. O también pueden marcarle aquí en cabina, ella va a estar acompañándonos aquí hasta las 3 de la mañana. Márquenle al 1-866-526-9026. Así es que ya saben mis amigos, si buscas una persona de confianza que de verdad te explique paso a paso y que tenga mucha honestidad, llámale a Erika Garibay. Y pues bueno, pues regresamos los micrófonos aquí con Erika en los estudios. Así es, pues mira, hablábamos de las personas que quieren o que más bien piensan que pueden continuar con su casita o que pueden hacer una modificación. Las modificaciones realmente están como muy lentas, ¿no? Entonces, son cientos de historias que tenemos donde la gente dice, pero estoy modificando. Pero estás modificando, pero les llega la fecha, les llega la carta donde tienen que desalojar, ¿eh? Así que cuidado. Es que no hay una garantía, incluso cuando estás haciendo el short sale, no hay garantías. Entonces, por eso es que se tiene que trabajar rápido. Tenemos que tener ofertas en la propiedad para mostrarle al banco y es de la única manera que podemos parar un embargo. Porque si no tenemos una oferta o no podemos mostrarle al banco o que hay alguien interesado, entonces sí nos pueden embargar. Pero sí es bien importante que entiendan la diferencia entre un short sale, ¿verdad? Hacer la venta rápida o corta, como le llaman en español, o hacer un embargo. Son dos cosas como que totalmente opuestas y diferentes. Y el impacto en tu persona, en tu crédito, también es muy diferente. La mayoría de las personas no sabe que cuando tú tienes, he tenido casos donde los despiden del trabajo. Porque los embargan y eso te afecta el crédito. Y a lo mejor trabajaban para oficinas de gobierno o ese tipo de trabajos donde es importante tener un buen historial de crédito. Y qué pasa, que también pierden el trabajo por haber hecho un embargo. Y cuando vas a aplicar para ciertos trabajos, también te corren el crédito y si ven un embargo ahí también les afecta. Son detalles que no podemos dejar pasar y que la gente debe tener siempre en cuenta. Porque muchas veces dicen, no, pues que me embarguen, yo no pienso comprar otra casita. Así me dijo el señor, ya estamos grandes, no pensamos comprar otra casita, no importa que me embarguen. Pero el crédito no nada más es para comprar una casita. Entonces el crédito es cuando vas a comprar una aseguranza de tu carro, cuando vas a aplicar para un trabajo, para cualquier cosa. Y hasta cuando te mueres también, ¿no? Sí, hasta te checan el crédito, ¿verdad? El crédito es muy, muy importante. Entonces no podemos pensar de esa manera. Tenemos que estar siempre más abiertos y educarnos y conocer más del sistema. Ya estamos viviendo en este país, ya tenemos una casita, entonces hay que empezar a aprendernos y es informarnos. Pero voy a darles mi número directo que es 714-349-7911 para cualquier persona que tenga una pregunta referente a sus casitas o ya sea que quiera ver si le conviene hacer un short sale a ellos. Entonces para que me llamen 714-349-7911 y voy a estar aquí hasta las 3 de la mañana y es la 1 a 5. Así que voy a estar hasta las 3 contestando sus llamadas. Bueno, mis estimados amigos, ahí está la información que nos está comentando Erika Garibay. Márquenle, vale la pena, a veces nosotros no tenemos la experiencia, mi estimado Alfredo, de lo que es un short sale, lo que es un foreclose, lo que es una... Hay gente que no sabe de lo que es una bancarrota. Sí, sí, totalmente. Y que es el capítulo, que es el capítulo 3, que es el capítulo 11, tantas cosas que se envuelven. O capítulo 7, la gente no entiende. Entonces cuando tú no tienes la experiencia, entonces el problema es esto. Cuando tú vas a... te envuelven firmando un documento, ya. No te puedes retroceder porque ya firmaste. Entonces Erika tiene las licencias del estado de California para poder ayudar a aquellas personas a poder pues encaminar, ¿no? Y no veríte por el camino de espinas. Exactamente. Sin encontrar el camino que está correcto y cuidar tu dinero. Así es. No decirle a cualquier persona que te cobre 3 mil por modificar, cosa que es ilegal, cobra por modificar. Si tiene alguna pregunta y no entiende estos conceptos, marquele a Erika a su teléfono y va a estar fuera de ahí a tomar algunas llamadas. Repetimos el teléfono, mi estimado Alfredo. Así es, señor Martelo. Bueno, el teléfono directo de Erika Garibay es el 714-349-7911. Una vez más, 714-349-7911. Y los teléfonos aquí en cabina de W Radio es el 1-866-526-9026. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte más de un comercial de Erika y regresamos con el mundo del turismo.